Nacajuca, Tabasco a 24 de agosto de 2012. Nos toca el reto de hacer un buen trabajo para el municipio, luego de agradecer pueblo por pueblo el respaldo que me dieron. Voy a empezar a construir la unidad, la paz y la armonía, porque esta administración trabajará para todos sin distinción de partido alguno, afirmó el presidente municipal electo de Nacajuca en encuentros comunitarios por los poblados Tapotzingo, Tukta y Mazateupa. Tras asegurar que cumplirá con todas sus propuestas, se compromete a aplicar una administración municipal austera y a designar los cargos a gente preparada. Y no solo a amigos o compadres, porque los tiempos ya cambiaron y la gente lo sabe. El rescate del campo, el tragado de los ríos y la construcción de obras para evitar inundaciones en zonas bajas serán prioridad en los próximos tres años de administración en el municipio, aseguró el Edil que ganó la pasada jornada electoral por más de 6.000 votos de diferencia con su más cercano competidor. El exdiputado federal aseveró que las puertas del Palacio Municipal estará abierta para los nacajuquenses en su totalidad porque nos vamos a quitar el logotipo de un partido político y vamos a gobernar para todos compañeros. Señaló también que una vez que tome el cargo como presidente municipal, revisará cada uno de los casos de los pozos petroleros que hay en esa comuna, a fin de solicitar a Petróleos Mexicanos, Pemex, una participación justa que beneficie al municipio. Asimismo, recordó que para todos los niños habrá desayunos escolares, útiles y becas para los más necesitados, además de apoyos para estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad. También, Landero López dijo que regresará el programa social de apoyo para los adultos mayores, personas con capacidades diferentes y madres solteras para solventar ciertos gastos en su vida diaria.